30 años de camino dentro de un marco legal legal para los inscritos o para los que tienen real con billete aquí se compra desde justicia hasta imperios lo que nunca comprarán es la conciencia de mi pueblo es que vale si tú tienes y si no tienes no vale hay que estar bien importado y en las páginas sociales es que vale si tú tienes y si no tienes no vale pase usted si tiene billete y si no usted se me sale leí en la constitución que todos somos iguales y unos viven como jeques y a otros ni de hecho les sale es verdad lo que yo veo es verdad lo que percibo pido a las autoridades no censuren lo que digo arriba los sentimientos abajo la corrupción ya no comemos más coba ya mi pueblo despertó es que vale si tú tienes y si no tienes no vale paz, justicia y trabajo o nos lleva a quien nos trajo es que vale si tú tienes y si no tienes no vale por creer lo que decía ahora yo me como un cable es que vale si tú tienes y si no tienes no vale el poder lo tiene el pueblo y en el fondo ellos lo saben es que vale si tú tienes y si no tienes no vale no vale si tú tienes y si no tienes no vale lucha y trabaja en tu tierra esta crisis no es eterna así y y y y y y ¡Gracias!